Buenas tardes, paseos de entrada al tráfico, a los peatones, porque aún sigue el temporal en el Cantabrico, quizás ha bajado un poquito, aunque está a bajamar, como podéis ver, una playa ahora mismo enorme, y hace unas horas, seis horas aproximadamente, pues estaba cubierta por los aguas. Bueno, pues, cuidadín, si os acercáis a la costa, que la cosa todavía sigue muy complicada. Accesos cortados aquí, en el cabello, no lo sé, aquí se cuelan solamente los que se cuelan un poquito allí al chiqui, y nada, así que, feliz día a todos, paraguas y frío no hace mucho, este acceso también está cortado, y feliz día a todos. Desde, como dice el letrero ese, Santander.